Hola, mi nombre es Melisa, bienvenido a nuevo. Me siento muy agradecida de verte hoy. Es un fantástico día aquí y espero que también lo sea para ti en donde sea que te encuentre, te encuentre, te encuentre. Bueno, yo creo que es bastante obvio lo que voy a intentar hacer el día de hoy. Voy a intentar seguir un tutorial del día muy exitoso y famoso mundialmente Bob Ross en una chamarra de mezclilla. Tenía que hacer mi plot twist. Si tú eres nuevo en este canal no lo sabrás, pero yo pinto sobre ropa normalmente. La verdad es que no tengo muchas esperanzas, no porque no crea en mis capacidades o en mi talento. Ahí, este, sino porque va a ser un rato, no solamente porque Bob Ross sabía lo que hacía, porque ya era un profesional, un maestro en la pintura, en el paisaje. Sino porque él pinta en óleo y yo voy a pintar con pintura textil y acrílica. Va a ser interesante y también pues obviamente lo voy a pintar en un lienzo. Hay un lienzo acá abajo de mi chamarra de mezclilla que quiero utilizar el día de hoy. Pero no es un lienzo, estoy pintando en mezclilla. Así que, pues veamos cómo me va. Yes. Yo creo que me voy a cambiar porque no quiero manchar mi camisa de Bob Ross. Creo que también voy a hacer un margen, voy a pintar de blanco. Entonces, el cuadradito es donde voy a pintar exactamente. Así que, pues sí. Ya regresé. Me cambié, me recogí el cabello porque hace mucho calor y no today season. Para los que vieron mi video del fleco, te les digo. Y pues ya pinté una base en blanco, no solamente porque lo dice Bob. También para cerrar los poros de la mezclilla y que pueda ser más fácil pintar. También traigo lentes puestos porque no alcanzo a ver. Estoy muy cieguita. Pues nada, vamos a empezar. Y pues ya tengo todos mis colores aquí. La gama de colores de pintura textil, obviamente no es la misma que el óleo. Pero, pues se va a hacer lo que se puede. Y pues ya. Vamos a empezar. ¿Qué tienes para mí? Sí. I'm certainly glad you could join us today. It's a fantastic day here, and I hope it is wherever you're at. Let's start out today and have them around all the colors across the screen that you need to paint along with us. While they're doing that, I'll show you what I've got done up here. And I've covered the entire canvas with a very thin, even coat of the liquid white. The liquid white is just designed... Para que sea más fácil de difuminar cosas que yo no lo puedo decir. That's all. Start with our little too much brush. ¿Será este mismo? Sí. We'll put a little bit of that out. Uh-huh. Just a little bit of that. Let's go right in the sky. And let's just dance in a beautiful little sky using this gorgeous, gorgeous color. There. See, we just work all the way across, and then we begin blending downward, and automatically, automatically, the color will blend with liquid white that's on the canvas, and we get lighter and lighter toward the horizon. And, as you know, a little green and a little bit of black just to darken it. Okay, let's go back up in here. The veras que está siendo muy difícil. Oh, 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 oh. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Espera, espera. Wow, tranquilo. Como decía, esto es mucho más difícil de lo que pensé. Sorpresivamente se está difuminando un poco con el blanco que estaba abajo, pero, pues, no demasiado. Y, además, obviamente, el tamaño del lienzo de Bob es mucho más grande que el mío. Ok. Ok, síguele. Va. Ok, síguele. Va. No es un problema. Este es el problema, que no sé si se llegará a notar desde lejos, pero decir que sí se nota mucho que marca la textura de la mezclilla. Ya sabía que esta no era una buena idea, pero aquí estoy. As you know, we don't make any mistakes. We have some happy accidents sometimes, and we learn to work with those. Happy little accidents. I like my whole life. This is my time. All right, shake it off. We got them. All right. Let's see. If you wanted a cloud indication, you could do it just by doing something like this. A little bit of white with a touch of pink in it. But I don't want a lot of clouds in this painting. I think today, tell you what, let's try. Let's try doing some fantastic melt. Something that's a little different, too. No, 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 no. No, discombined. No, no se puede. Discombined. No se puede. Dios lo acabó. Bob, espérate. No, por favor, espérame. No, no, no. La nuevaOU lágría. Hábajo un poco de unizo de refractor la biela rara en tato. Hay algo de belang rellido de la navidad. gets промad de frustraciones y hostilidades, y no hay nada. Just get up in there y push it in. The only thing we're concerned with is this nice top edge. We don't even care what's happening down below. Let's make some trees. Grab the old fan brush. And we just fill it full of color. A lot of color in it, both sides. Okay, let's go right up here to the canvas. Big decision time in our world. It does now. There's a happy little tree. I will push upward. A happy little tree for you. Make little pushy up trees. Just use the corner of the brush and push upward. That phthalo green in there just gives it a nice little effect. I like that. I like that you can use sap green in there. A phthalo, it's up to you. Sometimes I use sap green. Sometimes I use phthalo. It depends on what your mood is, what flavor you're looking for. Painting and blank. Ay, in that moment there's another one. Even from day to day, my mood changes. What turns me on one day may turn me off the next. Oh, oh. Tres. Tres, tres amores. Tres pequeños felices. Tres. 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 si, 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 eso no lo pinté pero aquí no tengo azul se van a la mano Zad trabajando volviendo Pushing up. Pushing up. Pushing up. Let's see here. Let's make another big tree over this side. I don't want it left out. Ok. Let's start right here. Make a big tree. Oh no. There. They have big, strong tree. Not all of them have big points. Maybe we'll have one here that... Maybe his top's not so sharp. That happens with evergreens I've seen. This tree is already out of control. Aaaaaah. Ya regresé. Ok. Voy a explicar qué es lo que pasó. Me di un ataque y empecé a pintar todo de nuevo. Bueno. De la parte de abajo. Así que... Hubo momentos en donde dije... Ay, ya no está quedando tan mal. Así que decidí grabar otra vez. La roca va a volver. Sí. Ya decidí que sí, sí va a volver. Ya tiene permiso. Ya no estoy tan enojada. Ya me encuentro bien. Mejor. Ya he superado todo. A ver por qué enojarse con la roca. Todo bien. Perdón Bob. ¿Sabes qué? Me aloqué. Espérate, ¿ya acabaste? ¿Y tu firma? No te vayas. 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 Ok A lo mejor la pregunta es ¿Ya acabamos? Por supuesto que no Para lo que tengo planeado vamos a cambiar de ángulo Lo que voy a hacer es recrear mi caballete Exactamente como lo estamos viendo Pero aquí No, 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 no No ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Creo que lo estoy emperando, ¿verdad? Happy little accident Ahora la cuestión es ¿Cómo vamos a resolver ese feliz pequeño accidente? Creo que... Y hola, soy yo del futuro Ya menos estresada y con un dolor en la espalda por hacer esto por 6 horas Como sea En honor al maestro Bob Ross y en modo disculpa por mis atrocidades Quise inmortalizar su frase mantra para mí Happy little accidents o felices pequeños accidentes Con la cual me identifico mucho Y listo, así es como quedó Ahora le quiero mandar un saludo a Daniela Ramírez Tú me caes súper bien a mí Y tú como ella te puedes suscribir Somos 3 suscriptores y con tu ayuda podemos llegar a 3.5 Subo video cada semana y activa las notificaciones Y ya, besos Bye Bye